Para facilitar la renovación y reposición de licencias de conducir para motoristas que participarán en la Caravana del Zorro, que se llevará a cabo el 1 de febrero, la empresa de emisión de licencias de conducir, Maicon S.A., habilitó una unidad móvil temporal a un costado de la Catedral Metropolitana, sobre la séptima avenida de la Zona 1 Capitalina. Ese es un objetivo principal ya que se llama la Caravana del Zorro, hacerles las invitaciones a todas las personas que van a asistir para que vengan a renovar su licencia o en este caso también a reposición y siempre cargar su documentación en vigente. Exacto, tanto para carros como para motos estamos haciéndole renovación y reposición. El día de hoy nos instalamos, vamos a estar hasta el 31 de este mes ubicados acá. Vamos a estar trabajando de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábado de 8 a mediodía. Nosotros le estamos haciendo el trámite, se tienen que abocar al barrural asignado, nosotros le estamos disimitando a cuáles se pueden ubicar. Su boleto de ornato vigente que sea el año 2020, original y copia, DPI en buen estado, de igual manera original y copia. Realizar su examen de la vista se lo estamos facilitando acá con nosotros, aquí se ubican para hacer su examen. Como ya es tradición, la Caravana del Zorro es la peregrinación de miles de motoristas hacia la Basílica del Señor de Esquipulas, la cual sale de la Plaza de la Constitución. El objetivo es visitar al Cristo Negro de Esquipulas en Chiquimula. Para Deseate, me informó Noé Pérez. Para Deseate, me informó Noé Pérez.